bueno mis amigos de condición 0 estoy acá con pablito y como lo prometido es deuda miren lo que tenemos acá mirá lo que me trajo casaca oficial de condición 0 para pablito vamos a disfrutar y como siempre en condición 0 y en el tiro federal del lomo de zamora exactamente siluetas metálicas con el amigo pablito y ahora me agarró barriendo porque son unos vagos los tiradores son nueve y media de la mañana y no es nadie me gusta dormir y a las 11 empiezan a caer todo ahora a las 11 ya viene a las 11 10 y media 10 y algunos están tomando el café con leche con la medialuna exactamente en la confitería espectacular bueno pablito a disfrutar esa remera por supuesto ya me la estoy poniendo eso vamos a ver ya mismo ahora cuando vení tengo la remera puesta vamos todavía pablito agradezco un montón y lo prometido deuda en otros vídeos anteriores les dije que te iba a traer una remera y cumplir pasa que entre medio estuve en córdoba que pueden ver mis vídeos de córdoba en el canal yo lo vi muy bueno espectacular realmente muy bueno el tiro de córdoba y bueno volví y aquí como volví le traje la remera donde vino al tiro federal de lomo siempre al principio cuando llego a donde voy silueta metálica con mi amigo pablito exactamente pablito tiene que ser exacto nos estamos viendo bueno nos estamos viendo chicos un saludo para todos condición cero para todos mis amigos de condición cero acá estamos con un amigo de condición cero nos contactamos a través de la página a través del canal y hoy sábado 10 de marzo venimos nos encontramos para venir a tirar con varias armas que ahora vamos a en el transcurso del vídeo a mostrar así que acá les presento a marcelo marcelo buen día qué tal y voy a hacer la entrega de la casaca oficial de condición cero marcelito marcelito también no me sorprendió y me trajo un presente yo andaba necesitando justamente esto también y bueno así que bueno bueno mis amigos ahora se viene en la jornada de tiro hasta luego mis amigos estamos acá con marcelito y tenemos una tanfo niquelada hermosa esto es una tanfo nio combat b estamos de acuerdo así bien hermosa es nuevo a 0k en este momento le va a dar los primeros disparos el dueño así que bueno hermosa está realmente hermosa como siempre digo el tanfo nio tiene un empuñe que realmente parece que está hecho a medida a la mano de cada uno bueno vamos marcelito permiso perfecto vamos ahí vamos dale cuando quieras muy bien Me parece que algo veo Muy bien Fueron todas al pecho Porque había un revoleo de tierra Es que explota Lo que vos ves que vuela Son los pedazos de plomo Cuando pega Se desarma Bueno, eso es lo que vos ves volar Contento al menos fue adentro del blanco No, fue muy bien Espectacular ¿La sentiste bien? Es espectacular Bueno, vamos que la pruebo yo La verdad, sí Me encanta el empuño que tiene Es hermoso Y es pesadita Me parece que no patea tanto A mi me gusta Bueno Vamos A la tercera A ver Cabeza 1 Bien Espectáculo Ahí vino que Es un espectáculo Es un espectáculo Hermosa, ¿eh? Hermosa Siempre es un placer tirar con este tipo de pistola Tan foglio o combat B Muy bueno Vos lo que tenés que hacer Es básicamente Que te sorprenda el disparo Ah, está bien Vos no estás enfrentando Enfrentándote a nadie Sí Vos tenés que pararte Y que te sorprenda el disparo Sí Está bien Porque esto Te vas a hacer así Y a 25 metros Se te va la mierda Sí, sí, sí Vos agarrás así la pistola Vos agarrás así la pistola A lo mejor porque tenés una mano gigante Ah, puede ser Pero la pistola va ahí Sí, claro Viene acá, está bien ¿Entendés? Está bien Vos tenés que estirar bien este brazo Y este que es el que te va a acompañar Quedan diferentes estos brazos La pistola entonces no queda el medio medio No Sino que quedó medio Ah, sí, exacto Esto que es la cola de castor Sí Te queda alineada con el brazo Está bien ¿Entendés? Sí Ahí es ¿Entendés? Entonces te tiene que sorprender La pistola Está bien ¿Entendés? Agárrala, agárrala Así Ah, así me botes obra de dedo Listo Sí Vos Ahí tiene que estar la pistola ¿Y esta? Exactamente Así va Ahí es como tenés que tirar Claro, ya me cambia la posición Ahí es como tenés que tirar Ajá Ahí es como tenés que tirar O sea que para acá me tengo Y vos, escuchame Y el pie así Así Vos sos derecho Así va Así va el pie Un cachito más la izquierda adelante Quebras un cachito las rodillas Quebras No te agachás Las quebras Está bien Para tener flexibilidad Pero ahí Así 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 Exactamente Y el disparo te tiene que sorprender Bueno, ahí estás en doble acción Sí Sí Pero no importa Vale Exacto ¿Ves que no hiciste ningún dedazo? Claro No hiciste dedazo No hiciste nada Claro Estamos a 25 metros No te olvides Ah Que es una distancia Sí, es una distancia Larga Para Vos aquí a 25 metros No lo vas a tener Ningún problema con nadie Ajá Está bien Y si querés precisión Le estás pegando al blanco Claro Está bien Está bien Si querés precisión Sí Y vas a un torneo de precisión Vos le estás pegando a esto Sí Está bien Claro No vas a salir Por la mitad de tabla Sí, está bien Bueno Para un principiante está bien Pero espectacular Decime una pistola que nunca tiraste Claro, claro No tenés experiencia en esta pistola No, no Ni en esta ni en ninguna Pero bueno No, bueno Pero esta la acabás de estrenar Sí, sí, sí Estaba estrenada Espectacular Ahora estamos con Revolver Taurus Calibre 357 Este tiene cambiadas las cachas Por madera Estas son las originales Pero este queda más Más vintage Y bueno Tenemos Seis municiones Y es hermoso Es hermoso Revolver hermoso 357 Así que ahora Vamos a ver Cómo pega este también Más picante Este es picante Sí Acá tenemos esta Estas son Balas de recarga Aunque no sabemos Cuántos grain tiene Pero Puedes llegar a tener 7 grains 7, 8 Habría que verlo Perfecto Bueno Vamos a ver Cómo funciona Este Maglum 357 37 Toma Eso quería escuchar Eso quería escuchar Eso quería escuchar Y ahora vamos Se me voló La peluca Ahí está Ahora sí Esto es poder Excelente La primera La primera floja Son recargas La primera floja La segunda Como debía ser La segunda Era como debía ser Yo voy a tirar La primera Me pareció Muy tranqui ¿Por qué me pareció Muy tranqui? ¿Por qué de 38? Un 38 Special Estábamos tirando Tiramos la primera Con 38 Special Y las otras dos Con 357 Entonces tiramos Una con 38 Dos con 357 Ahí estaba el tema Si querés Volvelo a montar Ahí quedó Ah, está bien Si querés No, no Está bien Si no tirás En El doble No, no Un cañoncito Eso Para despertarse bien Ahora la mañana Vas a llegar Con los ojos Así Al cumpleaños Vos vas a decir Estoy despierto De las 6 de la mañana Hoy a la noche Cuando estés laburando Vamos a tener gente Espectacular Loco Te querías despertar Ahí tenés Acá lo tenemos Revolver 357 Una hermosura Para divertirse Toda la tarde Está Dale más Mirá todo lo que quieras Vamos Vamos Más de vuelta Vamos con Voy a ir Voy a ir a la cuarta Voy a tirar dos tiros A la cabeza Bueno Estamos de acuerdo Que Si Los dos son 357 Vamos a ver si va Vamos a ver si va Tomá Es bueno Una locura Una locura Vamos a ver si va Vamos a ver si va Se vuela la peluca Con esto Vamos que da con la corbata Es terrible ¿Sentís? Si la onda Claro Que guay Ahora Vamos a Va a probar La Norinco Te vas a dar ese honor Adelante Permiso Pero después De 357 Claro Si Ya está Sabes lo que pasa Lo hicimos mal Tendremos que haber tirado Pero esta al final Si después Se evita Todo lo que viene después Si no Un espectáculo Y ahora voy a tirar A la tercera Que está un poquito Más limpia Excelente Epa Epa Le diste el dedazo Como loco Como loco El dedazo Te tiene que sorprender Sin dedazo Dale para atrás No la conoces Despacito Estoy temblando como Despacito Le tiene que sorprender No la conoce Tiene más El disparo que te sorprenda Vos estás así Listo Que te sorprenda Tarda lo que tengas Que tardar Está bien A mi se me hace Que mientras más tardo Más complica Mirá Vos tenés Desde el momento Que levantás Hasta que disparás No más de 7 segundos No más de 7 segundos Porque te cansa el brazo Te va a cansar Y vas a estar Moviéndote Cada vez El movimiento es mayor Si vos no estás preparado Ponele que no estás preparado Para tirar todavía Entonces que haces Suponete que la tenés cargada Te apoyás La empuñás Y te apoyás Con el dedo afuera Te apoyás Donde quieras Te apoyás Siempre Cañón para el final Te apoyás Cuando ya más o menos Estás preparado Ahí le das Ahí le das Y antes de los 7 segundos Mirás Listo ¿Entendés? Sí Así es como tiene que ser Excelente Era Excelente Excelente Ahí me di cuenta Que no tiraste acá Ni nada No, no Me tiraste Y donde pegó A la boca Bueno Bueno Protección auditiva Bueno Voy a seguir con esta Ahí va Voy a seguir con esta Voy a seguir con esta Voy a seguir con esta Yo me partí con el ojo cerrado, el ojo derecho Hay que tirar con los ojos, Javier El izquierdo cerrás vos No, yo cierro No, el de ese Ese es el otro Vamos a empezar de vuelta Empezamos de cero Bueno, mirá Mirá este punto Sí Mirálo Parate de frente, acá, vení Ahí ¿Me estás viendo ese punto? Lo veo, sí Bueno Hace así con las manos Así Deja un agujero acá Cerrá las manos ahí Cerrá el agujero ahí Estirá los brazos Listo, bajálo Ahora Mirá el punto ¿Sí? Sí Esto no lo muevas para ningún lado Así como está Con los dos ojos abiertos Levantá y mirálo ¿Lo ves? Sí Bueno, cerrá el derecho ¿Ves con el izquierdo? Sí ¿Lo ves? Ahora cerré con el otro ¿Ves con el derecho? No No lo puedo cerrar Vamos de vuelta No muevas la cabeza La cabeza derecha Vos mirá ahí con los dos ojos Mirálo Sí No muevas ni la cabeza Ni los brazos No Levantalo Y mirá ¿Lo ves ahí con los dos ojos? Ahí cierra el derecho Cerrás ¿Ves algo? ¿Lo ves el coso que estabas viendo? Ahí cierra el derecho y veo Ahora cerrá el izquierdo No No lo veo ¿No lo ves? Tuve que correr la mano Para verlo O sea, si cerrás el derecho lo ves Si cierro el derecho lo veo Si cierro el izquierdo Le voy a correr la mano Me quedas tirado Ahí Tu ojo maestro es el izquierdo Ajá Lo que pasa es que es más complicado para tirar eso Qué complicado eso Bueno, pero Bueno, mirá Ahora Fijate cómo haces Para Sabiendo que tu ojo maestro es este Vas a tener que estirar Vas a tener que estirar más la cabeza para allá ¿Entendés? ¿Vos decís que cierre el ojo izquierdo ahora? ¿Que creo así? No No, sigo como si Tu ojo maestro es el izquierdo Está bien Vos vas a tener que Empuñar igual Pararte igual Nada más que Si sabés que tu ojo derecho Es el que tenés que cerrar Vas a Cerrarlo y vas a Te vas a tener que acostumbrar Ajá Te vas a tener que acostumbrar Al 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 disparo A la cabeza Si ¿Entendés? Si Fijate de nuevo, dale No, no está cargado nada Porque yo ahí cierro y veo Cierro el derecho y veo re bien, viste Perfecto, si, si Tu ojo maestro es el izquierdo Sigo con ese Si Vos seguís así Excelente, boludo Excelente, eh Ahí ya le mando Excelente Pero seguís parándote como el otro Parate bien Sí Perfecto, ahí está bien Esto un poquito para adelante Y Mirá Mirá Ahí Esto Esto tiene que quedarte la mano abajo No tenés que quedarte No te tiene que quedar medio ahí Ajá Te tiene que quedar Ajá Vos tenés que meter esto Acá Está bien O sea Ahí Ahí Listo Estoy Así como Y ahora con el ojo izquierdo Mirá Vos sabés que el izquierdo no lo pone y cerrá directamente Perfecto, boludo Ni se te movió el arma Nada Perfecto Perfecto Bueno Así es como tiene que ser La rodilla acordate Un poquito Un poquito Como saltando ¿Vos sabés que el izquierdo no lo pone y cerrá directamente? Perfecto Perfecto Bueno Parece que leí Perfecto Bueno De las balizas Yo en la moto Yo en la moto la tengo Por eso Por esa obligación Porque ahora Vienen con balizas Sí Las nuevas Sí Por eso Yo en la moto no la mide O sea Perfecto Perfecto 10 Jajaja Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Jajaja Mirá Hiciste Dos diez No me habrán tirado de al lado No me habrán tirado de al lado No Fuiste vos Me van a engañar Mirá Mirá Acá lo tenemos Acá está el diez Dos diez En esta tirada Modificando Modificando La El dedo La posición del dedo Y dándole un poco de bola A Lanza y el guión Fueron dos diez Este fue el anteúltimo Y este fue el último Este No sé si lo hice yo Ese fue espectacular Sí, sí Porque te estaba mirando Un espectáculo ¿Qué tengo ahí para tirar? Volvimos a la escuelita esta vez Con el tres cincuenta y siete Taurus Vamos a hacer unos disparos A quince metros Bueno Vamos a ver si es verdad Acá con Marcelito Uno de nuestros amigos de condición cero Bueno Eso Ah, qué boludo Fue para el otro lado Mirá Y encima mandé de daso como loco Pero como loco, eh Como loco mandé de daso Tomá No, no, no Puede ser Pará, pará No puede ser No puede ser Esto no puede ser Vamos a dejarlo abierto ¿Sí? Ahí apoyadito Esto no puede ser Ah, no, no Está bien, está bien, está bien Vi mal Vi mal Vi mal Pensé que Se había ido adentro Pensé que se había ido adentro Bueno Libero cordera Verifico el arma Armamento abierto Armamento abierto Se mueve mucho eso Bien Tráselo junto a mí Tráselo junto a mí Andá a tenerlo, ¿no? Bueno, vamos a dejar que se mueva No coloca nunca el dedo De acuerdo al disparador Manipula el arma siempre Cuando se mueve el arma En dirección segura ¿Sabes? Bien Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Bueno Le mandamos nueve y ocho Porque vos tenías un ocho Bueno, acá tenemos Un nueve Un ocho seguro Y después Y después andó para allá uno Y después andó para allá uno a saber Volaron para cualquier lado Ah, porque tiene tres, ¿no? Sí Bueno, entonces Un nueve y un ocho Y el otro me parece que no fue a ningún lado Porque este fue tuyo Este fue tuyo Un nueve y un ocho seguro Y uno voló Uno viajó Lo pasé dos por el mismo lado No, uno voló Uno voló Vaya a saber uno dónde ¿Liberes? 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 No hace falta quitarlo No hace falta quitarlo No hace falta quitarlo No hace falta, no hace falta quitarlo Este, ¿qué le iba a decir? ¿Usted hizo el psicofísico ya? Ya, todo Todo lo que pasa O se da cuenta que de repente Está todo mucho ¡Mama! ¡Nueve! Ahí, muy bien Está todo mucho más exhaustivo ahora ¿Entiendes? Entonces Todo esto La lanzada de 20 ¡Uh! 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 ¡Nueve! ¡Nueve! Pero que le pido Que en algún momento Que usted puede Le pase por allá ¡Ocho! ¡Listo, lo vacílo! ¡Nueve! Le pase por allá ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ocho! Bueno ¡El otro devuelvo lo allá adentro! ¡Deme el visual! ¡Deme el visual! ¡No me queda uno! ¡Vual de! ¡Vual de! ¡Vual de! ¡El otro devuelvo allá! ¡Liberes! 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 ¡Pasa por allá! ¡Liberes! 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 ¡Sobre! ¡Liberes! ¡Much! ¡Toma! 9 Ahí está Hiciste Me parece Este 9 fue tuyo 8, 8 y el otro no sé dónde están los demás 8, 8 seguro Ah, 7 Este hiciste Hiciste 7, 8 9, ¿cuántas tiraste? Tiré 4, los últimos fueron 4 Tire 3 primero y después que me quedaba 1 7, 8, 9 Y uno no sé dónde está Porque acá había 2, 8 Hiciste 1 acá Un 7 Este 9 lo hiciste vos Y bueno, perfecto 100 puntos 100 Mis amigos de Condición Cero Así se termina otra jornada de polígono Junto a Marcelo Que vino con su familia Y uno de los enanos que rasgó para el auto Ese lo vamos a agarrar Después lo vamos a forzar Después lo vamos a forzar Para la próxima Así que fue una linda jornada Estuvimos tirando con Tanfoglio Estuvimos tirando con la Norinco 45 Tiramos con el revólver 357 Estuvimos en la escuelita Estuvimos en siluetas metálicas Anda perfecto, muy bien Aprendimos un poco Gracias a Rodrigo No, perfecto No, no, no Ya venía vos con ese cargo Con esa carga de tirar bien Muy buena precisión Agarró rápido 2 o 3 pavadas Que yo le dije que modificar para tener una mejor precisión Excelente Así que mis amigos Él es un compañero De condición cero Que bueno Nos contactamos Es el primero Que vino a tirar conmigo al polígono Así que bueno Abrazo para todos Con la familia Esto es un ambiente familiar Acá puede venir todo el mundo Chicos grandes Hay diversión para todos Hay pileta en el verano Hay juegos para los chicos Mientras los padres tiran Pueden tirar los chicos también El asadito Asadito Hay de todo Acá es completito Completito Así que bueno Están todos invitados Bueno Un abrazo para todos Y nos vemos Muchas gracias Hasta luego